Esta mañana tengo el gusto de saludarlos desde un taller donde el vidrio se transforma en arte. Una historia, ejemplo de que de lo malo, malísimo, también pueden salir cosas extraordinarias. Miriam, la artista, te presento a toda la familia de Sal el Sol. Además que me da un gusto increíble saber que a esta hora es tu hora de mayor productividad. Es mi hora en la que comienzo a trabajar con las ideas que me vienen al despertar. En los colores comienzo, escribo y continúo a sentarme en la mesa a diseñar. Miriam, ¿y cómo comenzó esta relación especial con el vidrio? Hace 17 años en la Escuela de Bellas Artes de Artesanías. Posteriormente viajo a Segovia, a la Real Fábrica de Cristales, ahí hago vidrio soplado. Y ahora, a partir del año pasado, que empezamos en pandemia, construyo mi taller y con todo lo que tengo dentro, ha acumulado desde hace tantos años. Es decir que la pandemia te regresó a esta mesa. Así es, la pandemia me regresó a la mesa y a Miriam. Y hay algo que pocos saben y tiene mucho sentido con lo que estamos contando de la transformación, y es que Miriam trabaja con vidrio reciclado. ¿Cómo es esa búsqueda? Sí, bueno, el vidrio reciclado lo voy recolectando en las fábricas que van tirando, lo venden como pedacería. O sea, cualquier pedazo, cualquier trozo que esté ahí olvidado, a mí me puede funcionar muchísimo. ¿En algún momento hay cambio de planes en el proceso? Muchos. Siempre he desarmado piezas completamente ya terminadas porque la miro y digo no. Para el final me salí tantito, tantito del taller para venir a curiosear y ver cómo luce la casa de un artista. Todo lo que ve en esta disposición del público y mucho más, todo lo que podamos imaginar. Y tú seguir soñando, Miriam. Así es, cualquier cosa yo la puedo transformar, cualquier idea la puedo restaurar, lo que sea. Me encantó conocerte con la manita. Nos despedimos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.